Y vamos a comenzar con la expresión corporal, transmitiendo sensaciones, emociones, contando historias a través del cuerpo, a través del movimiento, a través de la danza, como les decía. En todos los tiempos históricos, en los heroicos momentos y en los sencillos de la vida cotidiana, son los mismos hombres y mujeres los protagonistas esenciales de los tiempos, unidos en sociedad y la proyección en el tiempo a través de la danza. Parte de estas representaciones serán puestas de manifiesto por alumnas del Instituto de Danzas Arcoiris Sucursal Herrera. Señoras y señores, para comenzar a ponerle calor a esta fresca noche de diciembre, el aplauso de todos ustedes para decirles bienvenidas bailarines de Arcoiris. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!